Los capos, Manuel Charlin. Jefe del clan de los charlines fue uno de los pesos pesados del narcotráfico en la ría de Arousa. Apodado El Viejo, abandonó la cárcel el año pasado tras cumplir 20 años de pena. Laureano Oviña. El líder del clan Oviña salió de la cárcel en el 2012 tras varias condenas por tráfico de drogas desde 1990. Su esposa, Esther Lago, fallecida en 2001, era parte importante en los negocios del clan. Para muchos, la verdadera responsable de las operaciones de la pareja. Marcial Dorado. Tras sus inicios en el negocio del contrabando de tabaco, fue condenado a 10 años de prisión como supuesto cabecilla del alijo de 7 toneladas de cocaína del carguero South Sea. Sito Miñanco. El contrabando de tabaco metió por primera vez a Miñanco entre rejas en 1983. Pronto se pasó al lucrativo mundo de la cocaína que le llevaría a prisión en 2001. No está planeada su excarcelación hasta 2018. Manuel Baúlo Trigo y Daniel Baúlo Carballo. Padre e hijo, cabezas visibles del clan de los caneos. Manuel Baúlo fue asesinado en 1993 por dos sicarios colombianos. Su hijo, Daniel Baúlo, fue condenado en 2008 a 17 años de prisión tras serle incautados más de 3.000 kilos de cocaína. Pablo Bioque. Este abogado extremeño, fallecido en 2008, era el nexo entre el narcotráfico y los círculos políticos. Considerado el cerebro de los narcos gallegos, fue secretario de la Cámara de Comercio de Vila García de Arousa, desde donde organizaba el transporte de cocaína desde Sudamérica. Los arrepentidos, Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín. Llamados arrepentidos por servir de informadores a las autoridades sobre las prácticas de los narcos, Ricardo y Manuel fueron decisivos para que Policía y Justicia pudiesen organizar la Macrooperación Nécora en 1990. Manuel Vázquez Vázquez, Piturro. Otro narcotraficante arrepentido, Piturro, confesó ante el juez que vio que era la cabeza pensante de la organización contrabandista. La Justicia. Baltasar Garzón. El 12 de junio de 1990, Garzón y otros dos fiscales de la Audiencia Nacional dirigen desde Vila García la Operación Nécora, primer gran golpe al narcotráfico en Galicia que se saldaría con 48 imputaciones. José Antonio Vázquez Caín. Figura clave en la lucha contra el narcotráfico desde su llegada a Vila García en 1999. En sus primeros cinco años en la ciudad pontevedresa decomisó el 30% de toda la droga intervenida en España con golpes tan importantes como la incautación de 7 toneladas en el South Sea. La lucha contra el narcotráfico. Carmen Avendaño. Todo un símbolo de la resistencia contra las drogas. La huella indeleble del narcotráfico en su familia le expoleó en su lucha con las madres contra el narcotráfico. Es desde 1999 presidenta de la asociación Erguete. La Fundación Galega contra el Narcotráfico es en la actualidad otro de los referentes de la batalla contra las drogas en Galicia.